La última vez me faltaban los lentes, pero ahora que me faltan Ah si, eso faltaba Que onda banda, el día de hoy les traigo un video super especial la verdad Ya que el pasado 25 de febrero se vivió un gran festival, uno de los más esperados del año El festival Unión Indio, donde se había cancelado meses atrás Noviembre, diciembre por ahí fue cancelado el evento Debido a que cancelaron dos bandas, Dream Biscuit y Suicide Endance Y bueno pues por fin se realizó este 25 de febrero Donde estuvo impresionante, hubo lleno total Hubo un espacio para Skate y BMX Que también estuvo muy buena la exhibición que estuvieron dando por ahí Hubieron grandes grupos, Rodarios, Catatlica, Guaduana, Tiger Army Hubo varios grupos que estuvo muy buenos También estuvo Pato Machete, Caballeros del Plan G Club Calavera y la Revolución de Milena Zapata Y pues para que hablo más Vamos a ver un poco de lo que se vivió en este festival Unión Indio Y espero que les guste Yeah Estos son mis caballeros del flan que irán el rap del desierto A la Sultana del Norte Una vez más Habilidades, mensaje Escurriendo fuego a estos en sí Gracias a quienes recibimos a todos y ovaciones Tanto de que no se quede como el muño de la calzada mayor En televisión, periódicos y también televisión No me saquen ahora con que Boca tuvo problemas de extinción En las cuatro, yao O quizás porque la milicia que loco su nombre jamás seguro Dame una razón para intimar contigo amor Evita algo en tu cabeza, ánimo de esta canción Visita y llama cuando juega ¡Soma el aire! ¡Soma el aire! ¡Soma el aire! ¡No vices, vices! Hermanos, invencibles, incallables, incomodes Indesplicables, esenciales, escapacificables Camballeros del flan que no pones ¡No! 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 Luces, hermanos, afecto, aleación Me entienden a yo porque con corazón no hay defensa ¡Que se escucha ese ruido, familia! ¡Mega Diego y sus flas, que están en la casa! ¡No importa! 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 ¡Gracias por estar aquí, cabrones! Queremos dedicar este show a nuestro querido hermano, amigo, músico Fernando Tuzé Que falleció el día de hoy Este concierto va para él Así es que vamos con todo un gran músico, un gran hermano ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estaban eufóricos. Fue algo muy especial, la verdad. Y pues muchas gracias a los amigos de Kacique. Ojalá que próximos años haya más festivales de Unión Indio. Esperemos que este año venga Limp Bizkit, la verdad. Este festival era de los más esperados por lo mismo porque venía Limp Bizkit. Pero pues debido a que canceló toda su gira que tenían ellos, pues no se presentó. Y bueno, si les gustó este video, denle like. Compartan este video con todos sus amigos para que vean cómo se puso de bueno este festival. Y suscríbanse aquí al canal para que sigan viendo más contenido de conciertos, festivales que irán apareciendo en este canal. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video que estará igual o mejor. Nos vemos en el próximo video. Bye.